Arrendo de oficinas de minigualdad costará 230 millones al mes. Por medio de un comunicado, el Ministerio de Igualdad respondió a las críticas por un contrato que suscribió la cartera para arrendar dos pisos y varias oficinas. De acuerdo con los cálculos, al año se estima un valor de casi 3 mil millones por el arrendo. El Ministerio de la Igualdad fue una de las propuestas que la vicepresidente Francia Márquez hizo realidad tras su llegada al cargo, con la victoria en las urnas junto al presidente Gustavo Petro en 2022. Aunque para algunos sectores progresistas el diseño del Ministerio favorecería a las poblaciones más vulnerables, para otros sectores más conservadores, dicha cartera aumentaría el gasto en el gobierno, que se ha apreciado desde la campaña electoral de ser austero. Durante esta semana se conoció una nueva polémica en el Ministerio que aún no completa un año de creado. La controversia se generó debido a un contrato que suscribió la cartera para arrendar dos pisos y varias oficinas en donde esperan operar. Estas se encuentran ubicadas en el Centro Internacional de Bogotá. La polémica se centraría principalmente en el alto costo que tendrían las oficinas, que iría en contravía de los ideales impulsados precisamente por el actual gobierno y campaña, que aseguraba austeridad en su ejecución, afirmación que solo se quedó en promesas. Ante la polémica, la cartera emitió un comunicado en el que aseguró que aún no cuentan con una sede propia, por lo que se presentó la necesidad de encontrar un espacio en el que pudieran operar sus oficinas en la ciudad de Bogotá. La cartera aseguró que exploró varias acciones y contratos para realizar el arrendamiento. Entre esos se encuentra el contrato de compra-venta, contrato de leasing con opción de compra o contrato de obra. Antes de tomar un mueble en arriendo desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, se logró obtener el comodato un edificio para que allí funcione la sede principal del ministerio. De este modo, el Ministerio de Igualdad no va a pagar aliendo ni a invertir en una compra para el funcionamiento de su sede principal, indicó la cartera.